¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Expo. No mames, qué pinche grito, hasta me espanté, cabrón. Vamos a pasar al review, a la reseña del banner de esta semana que va a estar disponible. Ya sabemos que va a ser el banner de Ignis, Reibus y Libertus. De hecho, ni siquiera sé si se pronuncie Reibus. La verdad es que ya no me acuerdo cómo lo pronuncian en japonés, ¿no? Que es la... pues el idioma original, ¿no? Bueno, no, 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 entre comillas. De hecho, sí es, en el que le dan el nombre a Reibus. Pero bueno, vamos a decir Reibus en este caso. Libertus es la única unidad base 3 estrellas, maxeable hasta 6 ahora. Recuerden que tiene su despertar. Su Thrustmaster, la verdad es que no estaba mal. Es cierto que en una época el King's Glaive Uniform no era malo. Daba ataque 10, defensa 30, magia más 20, espíritu más 10%. Es un buen traje para unidades híbridas. Lo que pasa es que actualmente ya está un poco desfasado. Ya está un poco antiguo, ya está un poco viejo. Sin embargo, no está mal. Sobre todo viniendo de una unidad base de 5 estrellas, ¿no? No me voy a detener en él. La verdad es que nunca ha sido muy bueno. Lo único que me divertía era su límite. Que llegaba una van y atropellaba al enemigo. Entonces, de hecho, es un easter egg. O es una gran referencia a la película de King's Glaive. Que es de donde él viene. Y pues nada más, ¿no? Luego pasamos a Raybus. Es la única unidad, en este caso, de base 4 estrellas. Maxable hasta 6. Su Thrust Master Reward es el Keeping Back the Dark. Es una materia que incrementa el ataque en 40%. Incrementa la resistencia a oscuridad en 50%. Es lo que yo les decía, que era una muy buena materia. Sobre todo si tomamos en cuenta que no tiene ningún tipo de restricción en ese momento. No te exige que equipes algún arma en particular o mucho menos. Entonces, ataque más 40% está bien. Está por encima del promedio, ¿no? De ese 30% que es lo que normalmente estamos acostumbrados. Y aparte tiene ese plus de 50% de resistencia a la oscuridad. Esto me parece bastante, bastante bueno, ¿no? Veamos sus habilidades. Bueno, primero, él puede equipar dagas, espadas, espadas largas, katanas, escudos ligeros, pesados, gorros, cascos, ropajes, armaduras ligeras, pesadas, incluso capas y accesorios. Wow, pues tiene una gran cobertura de equipamiento. Tiene Finger Snap, que ya sabes, es Dispel a un enemigo con daño 1.1. Cuesta 6 MP, muy barato. Sobre todo, bueno, pues es Dispel. Es eso lo que realmente quieres hacer. Tiene Jump Kick, el cual es daño físico por 2 a todos los enemigos. Es un solo hit. Tiene Capturing the Moment, el cual es daño físico de oscuridad por 2.5 a un enemigo. Infligiendo Stop en 15%, una probabilidad de 15% a un solo enemigo por dos turnos. Bastante, bastante mala. No es un increíble multiplicador, pero bueno, veamos qué tiene más adelante. Tiene The Power of Oracle, el cual es incrementar la resistencia en 70% por 3 turnos a todos los aliados. Buena resistencia, la verdad. Tiene Blitz Blade, el cual es daño físico por 4 en enemigos, son 8 hits. Me gustaría saber con quién encadena. No dice los Frame Rates. No sé si encadene con la familia de Octaslash. No lo creo. Aunque por el costo podría ser, 40 DMP. No lo sé. Luego tiene Santetsuken, el cual es daño físico por 2.5 ignorando defensa en 50%. Esto significa que es daño por 5, básicamente. A un enemigo reduciendo la resistencia a oscuridad en 50%. Un Imperil decente, ¿no? Es un solo hit. Cuesta 45. O sea, que él es más bien como un Finisher, ¿no? Aparentemente con la posibilidad de encadenar. Ahora, su Chain o su ataque de cadena no tiene ni daño. Digo, perdón. No tiene alimento. No tiene Imperil tampoco. O sea, entonces, para que lo consideres, ¿no? En cuanto a pasivas, él tiene Oracle's Lineage, el cual incrementa la resistencia a oscuridad en 30% de manera innata. Y aparte, tiene una resistencia a disease en 100%. Bueno, en fin. Está bien, pero nada sorprendente. Tiene un incremento de ataque y HP en 20%. Resistencia a Confuse en 100%. Esto me parece maravilloso. Incrementa el ataque en 30% y la defensa en 20%. Y además una resistencia a fuego en 10% con Magitech Arm. Tiene Shadow Parry, el cual es la posibilidad de conterer ataques físicos en un 20% con Shadow Parry. Y también, por supuesto, en daños... Cuando reciba, ¿no? Cuando reciba daños mágicos. Vamos a ver qué hace... ¿Dónde quedó? Ahí está. Shadow Parry. Un incremento en el ataque en 120%. ¡Wow! Bastante, bastante bien. Bien, sobre todo viniendo de una unidad de 4 estrellas. Hay que considerar eso. Por 3 turnos. Y le va a permitir utilizar True Santetsuken por un turno. Ahorita vemos que es True Santetsuken. Es daño físico por 3.5. Ignorando defensa en 50% a todos los enemigos. Reduciendo la resistencia a oscuridad en 70%. Por 3 turnos. De igual manera a todos los enemigos. Es un solo hit. La verdad, la verdad, es un buen finisher. O sea, tiene buen multiplicador. Sobre todo viniendo de una unidad de 4 estrellas. Y sobre todo tiene una buena sinergia, ¿no? Con unidades que tengan... O que se ven beneficiadas de elementos de oscuridad. Ya sea, en este caso, bueno, Malfi o Malfasi. Malfasi, debe ser. Por supuesto, de Dark Fina. Todos estos unidades que tienen cierta predilección, ¿no? Por elemento de oscuridad. Pues creo que Reibus viene a meter ese imperil. Y aparte, pues a lo mejor puede hacer una buena cantidad de daño, ¿no? En cuanto a magias, tiene Darga. Tiene Vanishga. Tiene Reis. Está bien. Útil. Nada más. Nada sorprendente, pero útil. Recuerda que, repito, es de 4 estrellas. Su... Digo, su Limit Break se llama Technique Last Rites. El cual va a incrementar el daño físico contra Undeads. Contra, ya sabes, contra Zombies. En 100%. ¡Wow! Buena cantidad. Buen multiplicador. Por 3 turnos. Aparte va a hacer daño de oscuridad. Daño físico por 7 a todos los enemigos. Y aparte va a tener un debuff de Defensa y Espíritu en 40%. Igual en área. Si lo maxeas, el daño contra Undeads o contra Zombies o contra No Muertos sería igual de 100%. El daño de oscuridad sería por 9.4. Aumentó ligeramente. Y el debuff es de 64%. Nada mal. Cuesta solo 20 unidades de límite. Pues creo que él puede ser un buen finisher con posibilidades a encadenar. Habrá que ver con quién. Y sobre todo, bueno, pues tiene ese buen imperio de oscuridad. O sea, una unidad muy básica, la verdad. Muy, muy básica. Pero, pues a lo mejor con buenos multiplicadores. Bueno, sí los tiene, ¿no? Sobre todo ese de 3.5, el último. Y en cuanto a stats, vemos que tiene de ataque 148 en 6 estrellas más 34. O sea, serían 182. No, perdón. No, no. 282. Pues nada mal. 282 de base. ¿No? Ya multiplicados por, 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 por. Pues puede ser una buena cantidad de daño, ¿no? Y ahora sí, pasamos a Ignis. Ignis, que es, ya saben, mi... Pues podría decir que mi juzbando. Si es que está correcto decirlo de esta manera. Es mi personaje preferido de los cuatro principales de Final Fantasy XV. Ya lo había dicho en alguna ocasión. Ignis me parece que es como el Samurai por excelencia. Es completamente disciplinado. Siempre una guía, ¿no? Sobre todo para Noctis. Quedamos que su Thrustmaster es el Sveal Crossblade. No sé si se pronuncia Sveal o Suil. Cualquiera de los dos creo que es correcto. El cual es un accesorio que da defensa y espíritu más 8 de manera flat. Y tiene Prime Garula Rift. El cual va a curarnos en 2000 de HP por 2 a todos los aliados. Y aparte nos va a incrementar la defensa en 100% para todos los aliados. Y aparte nos va a quitar el debuff de... Cualquier debuff que tengamos de defensa. Creo que es un buen buff defensivo. Porque aparte de que cura, nos pone un buen buff de defensa. Y aparte nos quita los debuffs de este mismo elemento. Digo, de este mismo stat, ¿no? Creo que está bien. Tiene Meat and... ¿Qué? Meat and Beat Bullion. Bullion. Bullion, perdón. Va a recuperar 20 de MP a todos los aliados de manera flat. Y va a refrescar en 100. Dividido en 3 turnos a todos los aliados. No tiene multiplicador. O sea, son 20 el primer turno. Más 33. Dividido sobre estos 3 turnos. Creo que no está mal. No se vea... No sé si él se ve... O bueno, esta habilidad se vea afectada por la cantidad de espíritu que tenga. Probablemente no. Porque no tiene ningún multiplicador. Entonces, el primer turno serían 50. Y luego 30... Bueno, 33 sobre a time. No está mal. Creo que es útil. Luego tiene Memory Lane Pastry. El cual va a incrementar la magia y el espíritu en 100%. Recuerda que él también. Ya bueno, con este Thrustmaster nos podemos aumentar la defensa. Pero se va a incrementar la magia y el espíritu también en 100%. Por 3 turnos a todos los aliados. Incrementando la velocidad con la que sea en nuestra barra de límite en 100%. También por 3 turnos. Creo que es un buen Thrustmaster. No es tan bueno como el Rikus Punch. Al menos en mi opinión. Sin embargo, sí que es bueno a manera de buffer. Evidentemente, él se ve... O sea, lo que hace Rikus Punch es de bufear. Es aumentar la velocidad de nuestro límite. Bueno, la velocidad con la que hicieron la barra. Y aparte la velocidad... Digo, aparte también creo que panacea. Es lo que nos daba. O sea, curar los estados alterados. En este caso está completamente enfocado al soporte. Sin embargo, también considera que es una unidad de base 5 estrellas. Rikus es de 4. Entonces, no está mal. O sea, en cuanto a stats, obviamente mejora. Sin embargo, creo que el de Rikus es un poco más útil. Simplemente lo compararía nada más por eso. Pero los dos son accesorios y dan habilidades. Y luego el Sveal Crossblade. Ah, pero el otro... Lo dije mal. El otro entonces es el Ignis Futhnot. Sí, claro, tiene más sentido. Y ahora sí, el Sveal Crossblade. Esos son unas dagas que dan 145 de ataque, 145 de MP y 20%... No, perdón, 145 de ataque, 145 de magia y 20% de MP. O sea, están bien. No es para que te vuelvas loco por este Super TMR. O sea, no es de que te desees obtenerlo. Es útil. Si en algún momento lo obtienes, claro, te vas a ver beneficiado. Pero, en mi opinión, yo no gastaría para obtener 4 Ignis. Nada más por su Super Thrustmaster. Eso sí, definitivamente no. En cuanto a equipamiento, él puede equipar dagas, obviamente. Que además creo que las dagas son el arma específica de él. Espadas, staffs, rods, lanzas. Sí, porque también tiene pollen weapons. Armas que se lanzan. Así no me acuerdo que las tuviera en el juego, pero probablemente sí. La Shuriken. Probablemente sí sea el nombre. Masas, escudos ligeros, gorros, ropajes, armaduras ligeras, capas y accesorios. O sea, tiene una buena cobertura, la verdad, en cuanto a lo que refiere a equipamiento. Habilidades. Tiene Venom Fang, el cual es daño físico por 3 a un enemigo, infligiendo poison en 50%. Tiene Analyze, el cual es una reducción de ataque y magia en 50%. Bastante, bastante alto. Muy bien. Y además por 5 turnos. Y sobre todo, si consideras que tiene la... La combinación adecuada, ataque y magia. Entonces, creo que está bastante, bastante bien. Tiene daño físico por 0.8 de drain a un enemigo. Va a recuperar el 20% del daño que haga. Y luego también tiene... Ah, el daño... Bueno, esto va a recuperar el 20% del HP. Y luego va a hacer daño físico por 0.3. Y va a recuperar el 10% del daño que haga en MP. O sea, recupera ambos con Lance. Lance es una habilidad que ya habíamos visto. Tiene Regenerate, el cual es revivir a un aliado hasta un máximo de 80% de su HP. Ah, lástima. Ya le hubieran dejado el 100%. Tiene Cooking, el cual le va a permitir por 3 turnos tener acceso a... Creamy Milk Risotto, Fluffly Chiffon Cake, Golden Tail Soup, Lasaña Al Forno, Oil Drizzled Steamed Fish. Ok, o sea... ¿Cómo se traducirá Drizzled? Pescado al vapor en aceite de no sé qué. En fin. Robust Bean Soup. O sea, sopa de... De frijol o de grano. Bean es frijol, literal. Robusto. Chinga tu madre con esos nombres. Están muy buenos. Le van a encantar. Ah, bueno. Y aparte va a mitigar el daño en 20% por 3 turnos. Pero vamos a ver estas habilidades. ¿Qué es lo que hacen? Putísima la vende huevos. A ver si me acuerdo. Ok, vamos a empezar primero con... Con Creamy Milk Risotto. El risotto, para todos aquellos, o sea, no es nada más que arroz batido, básicamente, con un poco de... O sea, yo sé que los cocineros y los chefs, sobre todo un ARC, que es un chef hecho y derecho, me va a matar, me va a dar un disparo, una cabeza, si es que pudiera. Pero el risotto es arroz con leche, simplemente, o sea, bueno, en fin, ¿no? Eso es para mí, o sea, está bueno, pero no es otra cosa. ¿Qué era el risotto? ¿Dónde está? Oil, no. Creamy. Creamy Milk Risotto. Va a recuperar HP en 2000 por 2.5 a todos los aliados, curando todos los estados alterados. Y además va a incrementar la resistencia a todos los estados alterados en 100%. O sea, nos va a dar Ribbon, nos va a curar, y aparte nos va a curar estos mismos estados, ¿no? O sea, una buena habilidad. Lo que más teníamos era Fluffy Chiffon Cake. O sea, un pastel esponjado, básicamente. ¿Dónde está Fluffy? Aquí está. Nos va a curar 9000 de HP por 3, dividido en 3 turnos, un muy buen Healing Overtime. Y aparte un buff de Defensa y Espíritu, ¡ah, cabrón! En 120%. ¡Ay, güey! Ojalá que estas habilidades las puedas ocupar en 2 en cada turno, ¿eh? Ahorita revisamos. ¿Qué más tenía? Fluffy. Luego tenemos Golden Tail Soup, que es básicamente sopa de cola dorada. El cola dorada creo que es un pescado, si no mal recuerdo. Al menos así era en Final Fantasy XV. Y vamos a ver qué hace el Golden... ¿Dónde está? Golden Tail Soup. Mitiga daño recibido por 30% por 5 turnos a todos los aliados. Pues, está bien. Nada sorprendente, sobre todo si consideras que el propio Cooking ya te da una mitigación del 20%. O sea, si necesitas ese extra de 10%, pues tal vez, ¿no? Luego tenemos lasaña al forno. Lo que va a hacer la hazaña es recuperar MP en 80% a todos los aliados, incrementar la resistencia a todos los elementos en 50%. Bien. Me recuerda un poco... No, 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 olviden. Lo iba a decir a Sigi Fina, pero no. La de Sigi Fina solamente da protección elemental. No estoy seguro que dé recuperación de MP. A lo mejor sí, ahorita lo revisamos. Ah, pero no se llama Sigi Fina. Ah, después... En fin. O sea, es... Está bien. Porque además recupera 80 de MP. Pero recuerden, ojalá que estas habilidades las podamos ocupar dos veces. Si no... Creo que sigue siendo un poco mejor Sigi Nicole. Hasta ahorita Sigi Nicole le va ganando, pero... Tenemos Oil Drizzled Stimed Fish. Ok. Aquí está. Que va a recuperar 60 de MP por .2 dividido en 3 turnos, incrementando el ataque y la magia en 120%. ¿Y qué otra cosa nos daba Buff? ¿Se acuerdan cuál es que nos daba Buff? De defensivo, ataque y magia. Y luego... ¿Dónde estaba el otro chingado Buff? Ah, el Fluffy es Defensa Espíritu. Y el Stimed Fish es ataque y magia. Repito, si puedes utilizar dos de estas habilidades por turno, bien. Si nada más es una... Ok, ahorita revisamos. Porque además, toma en cuenta que Cooking te va a permitir utilizarlo por 3 turnos. O sea, el primer turno no te vas a poder bufear, ¿no? Luego tiene Robust Pin Soup. Vamos a ver qué hace. Incrementa la velocidad conexión a tu barra de límite en 200%. Bien. Por 3 turnos a todos los aliados. Ok. Y además te va a dar de 1 a 4 unidades de límite cuando lo ocupes. Cuesta 40 de MP. Ahora son un poco caras. Cuesta 80, 50, 40. Vamos a ver qué tanta recuperación de MP tiene él. O sea, es en cuanto a habilidades de Cooking. Bien. Es de 5 estrellas. O sea, aparentemente puede ser útil, ¿no? En 6 estrellas. No, lo sé. Ahorita revisamos. Luego, Regroup. Ya saben, esta habilidad de curar a tu aliado. A tu... Bueno, creo que nada más. Noctis tiene algo parecido, pero él recupera HP y MP. Él tiene un Healing con Regroup de 3,000 por 3 a todos los aliados. Y aparte va a curar 9,000 dividido... Bueno, 9,000 por 3. Con el multiplicador de por 3. Dividido también en 3 turnos. Pero aquí por qué chingados dice que tiene un Hit. O sea, hace daño. Porque aquí no dice que haga daño. Pero aquí dice que hace daño. Un daño y un daño. Eso no me queda muy claro. Porque aquí dice que hace daño físico y vienen los multiplicadores. Pero aquí no tiene multiplicadores. A menos que el por 3 sea daño y no sea curar. No, eso no tiene sentido tampoco. No, no. Ah, chinga. No lo entiendo. Eso ya después les preguntaré a las personas que tengan a Ignis. Si es que esta habilidad hace daño por 3. O el multiplicador por 3 es para curar. ¿Ok? Cuesta 32 MP. Eso sí es un hecho. Tiene Final Blow. El cual es daño físico por 4. Un enemigo. Incrementando el ataque en 80% por 3 turnos a todos los aliados. No está mal. No está mal. Es un buen buff. Son 8 hits. Me gustaría saber con quién carajos... Encadena. Ojalá que no solo vaya a encadenar con Ignis y con Reibus. Yo espero que si es de 8 hits. Encadene con Octaslash. Dice que si lo utilizaste después Final Blow. El nombre cambia a Overwhelm. El cual recuerda que es este límite que tiene Ignis en el juego. Que lanza una cantidad absurda de chingadasos. Y realmente es bastante bueno. Es uno de los mejores límites. Hace daño físico por 3.5. Ignorando defensa por 50%. O sea, en lugar de ser por 4. Hace daño por 7. Ahora, aquí no dice nada que cuando hagas Overwhelm. Haga ese buff de 80%. Yo espero que sí. Luego tiene Enhancement. Que es reducir el fuego. Bueno, la resistencia a fuego, hielo y rayo. En 50% por 3 turnos a un enemigo. Y te permite utilizar por un turno Enhancement Fire, Enhancement Ice y Enhancement Lightning. Y estas habilidades lo que hacen es agregar el elemento de fuego a los ataques físicos de un aliado por 3 turnos. Igual de hielo, igual de rayo. O sea, básicamente, como entiendo, es que Ignis lo que va a hacer es que, por ejemplo, a tu Hio le va a poner... O sea, si tú tienes a tu Hio o a tu Skull con una arma que no sea elemental. Él les va a poner ese elemento, sobre todo de hielo, de fuego y de rayo, que es la cobertura que tiene. Ah, chinga, pero es que aquí dice Activado Enhancement, Activado Overboost. ¿Y yo qué estoy buscando? Enhancement. Ok, después vemos el Overboost. Entonces, él básicamente le va a poner este elemento, ¿no? A tu... Repito, a tu Skull, a tu Finisher, o a tu... Digo, recuerda que, por ejemplo, la última Weapon no tiene elemento, ¿no? Como muchas de las mejores armas actualmente, o las armas que tienen mayor ataque no tienen elemento. Entonces, lo que hace Ignis es poner elemento para que no tengas que ponérselo... O no tengas que ponerle un arma elemental a tu personaje, o a tu... A tu Hio, o a tu Finisher, y entonces que haga más daño. Pues, creo que está bien. Sin embargo, ya entra en una categoría que no es tan amigable con los Free-to-Play, ¿eh? Ojo con eso. No, tiene... Esto es hasta 6 estrellas. Creo que hasta 6 estrellas... Pues es que hasta 6 estrellas... Vamos a revisar las pasivas de 6 estrellas. Es que espero que tenga ahí... Utilizar, que diga, utilizar dos veces. Dice... Enable Quick Resip... Y aumenta el límite. Pero es en 7. Ok, en 6 estrellas, incrementa la defensa en 20%. Resistencia Poison, Confused, Petrified... Bien. Solo le faltó Blind, aunque él es soporte. Entonces, está bien que no tenga Blind. First Aid, incrementa la posibilidad de contener ataques físicos del 30% con First Aid. Putísima, la vende huevos. ¿Qué hace First Aid? Ah, ¿dónde está First Aid? Ah, chingá. ¿Dónde está First Aid? Por dos turnos. ¿Eh? Ah, ok. First Aid... ¿Es la habilidad? O sea, ¿tiene que recibir daño para poder activar esta habilidad y conterear más veces? No, no creo. Eso no tiene sentido. Activado. Ah, aquí está. First Aid. Recupera HP y MP en 25% a sí mismo. O sea, está bien. Sobre todo en la parte del MP. Pero... No sé. No, no me encantó. Hubiera sido en área. Puta, sería G-Bus. Ebony Freak. Incrementa Magia y Espíritu en 30%. Recupera MP en 5%. Bien, pues el estándar, ¿no? El auto-refresh estándar. Aunque recuerda que su habilidades son un poco caras. Bueno, vamos a ver en 7 estrellas. En 6 estrellas... Es una unidad que a lo mejor no necesitas. Y si la necesitas, es porque ya eres un whale. O porque ya tienes muy bien equipado a tu equipo. O a tus unidades de DPS, ¿no? Con armas como Lionheart. Última Weapon. O sea, puro Super TMR. Bueno, el Lionheart es un Thrustmaster. Pero... No lo sé. O sea, hacía 6 estrellas. Yo creo que no brilla tanto Ignis. La verdad, o sea, está bien. Está Kotorro. Hace buenas cosas. Su debuff me interesa. ¿No? Pero solo es en ataque y magia. Al menos Rinoa tiene ataque, magia, defensa y espíritu. Aunque hay una diferencia de 5%. Pero creo que... Creo que tiene un plus Rinoa sobre Ignis. Al menos en 6 estrellas. En 7 estrellas. Su habilidad tiene Overboost. Que es una habilidad que va a estar disponible desde turno 1. Con un cooldown de 6 turnos. Incrementando el ataque, defensa, magia y espíritu en 200%. Pero solo a sí mismo. Incrementando su barra de límite en 9 unidades. Y permitiéndole utilizar Double Enhancement. Enhancement Fire. Vamos a ver que hace Double Enhancement. Ah, pero... Bueno, y Overboost. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está Cooking? Overboost. Double Enhancement. Te va a permitir utilizar dos veces las skills de Enhancement. O sea... Para que pueda utilizar estos buffs chidos. O sea, todas estas de... Ah, chingada, no. Pero de Enhancement. Ni siquiera de Cooking. O sea... Enhancement Fire. Vamos a ver. Overboost. Agrega... Ah, chingada. Pues es que hace lo mismo. Por 3 turnos. Enhancement Avis. ¿Qué? O sea, todas las Enhancements. Es básicamente agregar el elemento a cualquier caster. Por 3 turnos. Ya sea de Rayo, de Fuego y de Hielo. Ok. Hasta ahí vamos bien. Hay varias habilidades que activan estos Enhancements. Para empezar está el Enhancement como tal. Está Overboost. Está Royal Bankened Canopy. Todas hacen lo mismo. La única diferencia es que Double... ¿Dónde está? Puta madre, ¿dónde quedó? Double Enhancement. Te va a permitir utilizar... O sea, básicamente que le pongas a 2 unidades... El elemento que quieres. Ya sea 2... Obviamente quieres que hagan cadena. Entonces, seguramente serán 2 de Fuego, 2 de Hielo, 2 de Rayo... A una unidad. Por 3 turnos. O sea... Bien... Y no tan bien. Bien porque... Pues hace eso. Agregar al elemento. Aparte él se bufea. Aparte él tiene acceso a 9 unidades de límite. Pero básicamente todos los... Todo está concentrado a que él ponga este elemento a otra unidad. O a sí mismo, ¿no? Incluso. Sí, ¿no? Porque dice cualquier unidad. Sí, a un aliado. Puede ser incluso el mismo. Bueno, por ejemplo... Royal Canopy... También está disponible desde turno 1. Con un cooldown de 6 turnos. Ataque de defensa, magia y espíritu. Este es en 150% en lugar del 200% de arriba. Ah, pero es a todos los aliados. Ah, pero dura... Pero son 3 turnos de cooldown. O sea, está muy bueno el buff. Son 150%. Probablemente es el mejor buffer. En cuanto a cantidad de área. ¿No? O en cuanto a buff de área. Sí, porque ya sé que Berserker son 300%. Sí, pero Berserker no más para una sola unidad. De hecho, no más para el caster. En este caso son 150. De todos los stats. Pero tiene cooldown de 6 turnos. Incrementando defensa, magia y espíritu. Ah, también te... Te pone una resistencia a breaks. Por 3 turnos. Pero entonces, ¿qué chingados vas a hacer los otros 3 turnos? Que no tengas ese buff. Pues te puedes buffear con cooking. Pero cooking también tienes que cargarlo. Por lo menos un turno. Para tener acceso a ataque y magia 120. Defensa y espíritu en 120. Si hubiera habido una habilidad que te permitiera utilizar 2 habilidades de cooking por turno. Sería una excelente unidad. Porque entonces ahora sí compensas. El hecho de los 3 turnos que no vas a tener ese buff de 150%. Lo compensas con un buff de 120%. Pero de no ser así. Y que estoy viendo que no lo tiene. Ahorita revisamos las pasivas en 7. Pues creo que ya no es todo. Sí. Vamos a ver las pasivas. Cooking Expert. Te permite utilizar Quick Recipe. Y aumenta o mejora el Limit Break. ¿Qué hace Quick Recipe? Ese lo habíamos visto, ¿no? Ah, utilizar Food Skills. Ah, ok, 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 ok. Ah, está bien. Ok. Entonces ahora sí. El pedo con Ignis. En turno 1 te chingaste. Además turno 1 es el más complicado. Es cuando más vulnerable estás. Pues en turno 1 vas a estar todavía más vulnerable con Ignis. Si lo llevas de tu Main Buffer. Porque en primer turno vas a utilizar Cooking. Y nada más. Entonces tus unidades van a quedar vulnerables. A partir del segundo turno ya te vas a poder bufear. Esto en 7 estrellas, ok. Esto. Vas a poder utilizar dos Food Skills. Y ya te puedes equipar o ya te puedes bufear con 120% Ataque y Magia. Bueno, Ataque, Magia y Defensa y Espíritu. Que es seguramente lo que quieres. Él no tiene una gran recuperación de MP. Y recupera, sí es cierto, con sus habilidades. Con Overtime. O sea, está bien. Pero hasta 7 estrellas. En 6 estrellas, bastante pete. Nada, nada bueno. Y aparte requiere su propio Thrustmaster. O sea, este accesorio. Que no hace un carajo. Bueno, o sea, sí hace. Pero, pues... Talon... Ah, ok. Queremos que... Tener un Buff, ¿no? De Defensa y Espíritu. Ah, es que sí. Aquí... No, Magia y Espíritu. Chingue su... Es que aquí está equivocado el pedo. Bueno, en mi opinión. Requiere su propio Thrustmaster. Que es este. Que te va a dar estas habilidades. El pedo de estas habilidades. Es que solamente una te bufea la Defensa en 100%. Y la otra es la que te bufea el Espíritu. Entonces, si el primer turno quisieras... Quisieras bufearte Defensa y Espíritu. Peluca Bialy. Porque solamente vas a poder elegir entre una de estas dos. Si pudieras utilizar ambas. Defensa y Espíritu el mismo turno. Entonces sería bastante bueno. Pero... El primer turno va a ser complicado con Ignis. Ahora, es cierto que hay enemigos que no te atacan físico y mágico el primer turno. A veces es uno u otro. Entonces, ya voy a entender cómo va la rotación de Ignis. Entonces, está bien. Es un poco exigente. En el sentido de que no te puedes perder su rotación. Ah, pero... Espera, espera, espera. Yo le estoy cagando. Porque Overboost está disponible desde turno 1. Bueno, pero Overboost nos importa un carajo. Royal Banked Canopy. Está disponible desde turno 1. Entonces, turno 1 haces Royal Banked. Te dura 3 turnos. En 3 turnos tú ya puedes ocupar Cooking en cualquier momento. Y tener acceso a estos buffs por otros 3 turnos. Ah, ok, ok, ok. Sí, entonces... Aunque le tengas que equipar su propio Thrustmaster te importa un carajo. Porque tú en primer turno tienes Royal Banked. Ah, bueno. Y de hecho está bien, porque empiezas la pelea con un buff de 150% en todos tus stats con resistencia a Breaks. Y aparte, el siguiente turno vas a poder utilizar doble... ¿Sí es doble? Realmente... Sí, claro, doble. Porque es una pasiva en utilizar dos veces los Enhancements. ¿Dónde está? O sea, doble Enhancement. Ah, pero te los Overboost... ¡Ah, que la vera! ¡Ah, que la chingada! Entonces no vas a poder utilizar en segundo turno doble Enhancement. Vas a poder utilizar uno. O sea, darle elemento a una sola unidad. Hasta turno 2 utilizas Overboost y hasta turno 3 das doble elemento. Y en turno 4 es cuando utilizas... ¡Puta madre! Cooking. Bueno, no. Entonces al revés. Turno 1, Royal Banked. Turno 2, Cooking. Turno 3... ¡Ah, no, 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 no! Porque el buff... Perdón, pero es que estoy maquinando los turnos. Está bien, está bien. En turno 2 puedes utilizar un solo Enhancement. En turno 3 puedes utilizar Overboost. En turno 4 lo que quieres hacer es utilizar... No, al revés, güey. Es que es el pedo, güey. Que chocan. Ya sé. Turno 1. Turno 1 va a ser Royal Banked. Turno 2, Cooking. Turno 3 va a ser Overboost. Turno 4 va a ser cualquiera de los buffs. Bueno, no cualquiera, sino estos dos buffs. De nuevo. El Oil. Ajá. Y el Fluffy. Ok. Entonces el... Para que aumentes de nuevo tu ataque magia en turno 4. Hasta turno 5 vas a tener la posibilidad de dar doble elemento a... O bueno, o un elemento a dos unidades. No, o sea, está bien el pedo. Y si te lo matan, te chingaste. Porque tienes que comenzar todo de nuevo. Este... O sea, está bien para Wells. Creo que les va a venir increíble. Porque pues vas a poder verte beneficiado. Recuerdan lo que yo les decía de estas unidades. Bueno, de tus Gio. Con 300... Bueno, no, no. 2.300, 2.200 de ataque. Pero sin arma elemental. Bueno, pues ahora te vas a ver beneficiado. Con estos tres elementos. Está bien. Está chispa. Pero... Hay que equiparlo. Más bien, creo que ya es para jugadores un poco avanzados. Si lo quieres como buffer. Simplemente, exclusivamente como buffer. Creo que también es útil. Pero hasta 7 estrellas. En 6 estrellas. Quédate con CG Nicole. La verdad. O sea, aunque los buffs de Ignis son más poderosos que los de Nicole. Al menos Nicole en 6 estrellas hace lo que tiene que hacer. Es un buffer. Y aparte, pues hace prácticamente lo mismo. Recupera MP, quita debuffs. Te pone... Bueno, CG Nicole no te pone resistencia a debuffs. Pero... Pero estás hablando de unidad de 7 estrellas. ¿Es mejor? Sí, pero hasta 7 estrellas. Cuando CG Nicole obtenga su séptima estrella. Seguramente va a ser mejor que Ignis. ¿No? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos... Tenemos... Clases... Enthusiast. El cual es un incremento del ataque y magia en 30%. No importa un pito. Hay una resistencia a blind en 100%. Bien. Bueno, pues ya tiene prácticamente todo. Blind, Poison, Conscious, Petrify. Bien, chingón. Incremento de ataque en 20%. Tiene mucho incremento de ataque. Ay, perdón. Incremento de MP en 50%. Bien. Buena cantidad. M... Digo, magia y espíritu en 40%. HP en 20%. Muy bien. Bueno, pues ya revisamos todas sus pasivas. Espacida. A ver, quedamos que su Sagefire hace daño de fuego. Raro que solo haga daño de fuego. Por 2.55. Ignorando defensa en 50%. Cuesta 18 unidades de límite. Recuerda que él tiene una habilidad que le recupera... O le da 9 unidades. Prácticamente a la mitad. Si lo max... Ah, y un Imperial de 75%. Por 5 turnos. Buen Imperial. Ah, cabrón. Uy, ya hay que agregarle su límite en la rotación. Porque obviamente quieres utilizar los Imperils. Porque una cosa es que él dé los elementos. Pero otra cosa es que el enemigo tenga debuff. O que tenga baja la resistencia en contra de ese elemento, ¿no? Bueno. En sus 7 estrellas... Ah, esto también es en 7 estrellas. En 6. Ah, el debuff es lo mismo. Son 75%. Bien. El daño es menor. Pero nos importa un pito el daño. En realidad lo que más me interesa es el debuff de 100%. Pues no sé qué maxearlo. Al menos en 6 estrellas. Lo mismo. Bueno, nada más aumenta el multiplicador en 7 estrellas. Sí. Es lo único que aumenta. El multiplicador del daño, ¿eh? Y si lo upgradeas. O sea, si... ¿No? Si le pones su propio Thrustmaster en 7 estrellas, etcétera, etcétera. El daño es por 2.55. Es lo mismo. Ignora la misma cantidad de espíritu. Ah, pero ahora el Imperil es de hielo, de fuego y de rayo. Y aparte te permite utilizar por un turno los Enhancements. Ah, que la chingada. No, pues sí, a huevo. O sea... Es que si quieres aumentarle... Porque esa cantidad de daño es el 25% del Imperil. Sobre todo en todos los elementos. Pues obviamente te vuelve a tus unidades más poderosas. Es básicamente eso. Entonces a lo mejor si quieras maxearlo. Por lo menos en 6 estrellas. ¿No? No lo sé. O sea... Está bien. Es una buena unidad. Es un buen buffer. No me malentiendas. Pero creo que para que brille tiene que tener su séptima estrella. O sea, tienes que tener dos de él. Aparte, ya si quieres aprovechar al máximo. Aumentale su límite. Y por supuesto, pues ten impecable a tu Hio. Y a tu Finisher. Ya sea Cloud. Ya sea Yang. Si es Yang. Creo que sí, el del arco. A tu Squall. O a cualquier unidad que se va a beneficiar del elemento. ¿No? Sobre todo atacantes físicos. En fin. Buena unidad. Para Whales. Pero. Si no eres un Whale. Si no te interesa. O si tienes otros medios. De conseguir estos elementos. O tienes otro buffer. Pues es un banner. La verdad muy pasable. ¿No? Siempre va a estar ahí. Ignis. Aunque es chido. Es chévere. Reigus. Es un gran personaje en el juego. Pero. Pues si están un poquito por bajo. Por debajo del promedio. ¿No? O sea. No lo entiendan. Ignis es bueno. Pero hasta 7 estrellas. ¿No? Entonces. Completamente su decisión. Ustedes lo saben. Ustedes tienen. La mejor opinión. Respecto a si deben invocar o no. Esa es completamente suya. Esta es la mía. Y. Pues nada más. ¿No? Recuerda que vienen banners. Como Citra. Citra no es nada espectacular. Es una buena sumulera nada más. Vienen Vincent y Tifa. Que no son particularmente sorprendentes. Simplemente son unidades consentidas. Y. Y. Pues ya. No está muy lejos. El Valkyrie Profile. ¿No? Creemos. Quién sabe. En fin. Esa es mi opinión. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Y recuerda compartir este video. Si es que te. Te ha servido esta información. Yo fui Seifer. Y. Hasta luego.